Oye, a ti no te molesta que siempre me van a preguntar sobre Link Bane, Link Bane, Link Bane porque bueno, has hecho con ella y te has hecho más conocer por ella, ¿no? Oye, a ti siempre te preguntan sobre Link Bane Ahora yo te voy a preguntar, ¿qué es ella? Pues mira, a Link Bane la quiero mucho, ella sigue trabajando con su tema de la loba Pero todo muy bien con Link Bane, o sea, no están en broncas Oh no, no, nos hablamos cada, como cada dos semanas nos saludamos, nos vemos en los eventos Y este, pues nada, somos muy buenos amigos ¿En serio? ¿Qué es lo que estás haciendo en estos últimos momentos? Sí, pues mira, este año voy a lanzar mi video musical La fragancia de Marcos Dijuan, la vamos a lanzar aquí en agosto Está aquí en Miami, pues muy contento de poder hacer este álbum Que van a hacer muchas colaboraciones Los fans, la gente me pide que traiga gente a los videos Que quieren a otras actrices Porque ya me conocieron con Lin May, con Lorena Herrera, con Felisa Mercado Entonces quieren ya otras, ya como que se puso de moda que Marcos Dijuan salga al lado de otras famosas Uy, sí, claro Oye, ¿y con qué te gustaría compartir? Pues mira, me encantaría compartir con Laura Pausini, con Shakira Este año voy a hacer unas colaboraciones Ya estamos hablando con el equipo de Alisa Villarreal, del grupo Aroma, Los Ángeles Azules Entonces ahí estamos con el grupo Maná Entonces, de esos grupos que ya tienen toda una vida en la música Creo que sería como algo muy padre Eso es parte de Crecer, Timmy Voy a estar apoyando a las marchas LGBT en México Y Lin May es parte del elenco Entonces ahí nos vamos a volver a ver Oye, ¿a ti no te molesta que siempre me van a preguntar sobre Lin May, Lin May, Lin May? Porque bueno, has hecho con ella y te has hecho más conocer por ella, ¿no? No, pues mira, para mí un gusto Lin May es una persona muy chistosa Es un ícono de referente de México Y es una persona que admiro mucho y no me molesta Aparte que a Lin May le dicen lo mismo ¿Dónde está Marcos Dijuan? ¿Dónde está Marcos Dijuan? Entonces es como un dúo, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo la gente va a decir Bueno, ya, fue para un video musical Y el muchacho empezó su carrera desde hace años antes de conocer a Lin May Pero ustedes saben que el chisme siempre vende más Entonces fue como mucha gente me conoció a través del chisme Pero Marcos Dijuan ya existía mucho antes de conocer a Lin May De mucho esfuerzo y de trabajo Esta información vale millones Estoy muy agradecido con Lin May por la ayuda que me dio en su momento Pero solamente fuimos marido y mujer para mi video musical de borracho No en la vida real Obviamente Lin dijo que estaba embarazada como se lo conté anteriormente Pero fue una broma para hacernos reír Porque dice Lin que de tanto estrés de la pandemia Nos quería dar una nota chistosa Esos bastardos me mintieron ¿Y qué te ha dicho Lin May de todo esto? ¿Alguna recomendación que te haya dicho? Todo este trama que hicieron Pues mira, Lin tiene tantos años en este medio Ella me dijo solamente sé tú Obviamente la gente va a entender que fue para un video musical No lo hicimos con ninguna mala intención Y dice que me centrara en el trabajo y no me enfocara en los chismes Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe pero concuerdo contigo Lo que la gente dice Porque si te pones a enfocar en lo que la gente dice Pues no vas a llegar muy lejos Por lo mismo Tienes que controlar el ego Controlar las emociones Y simplemente por darle al público y a tus fans Lo que te dedicas Oye, ¿tú cómo controlas el ego? Yo pues lo trato de controlar En este medio hay que controlarlo lo más que se pueda Pero trato de calmarme Tomar las cosas tranquilo Y pues con tanto bullying que me han hecho Ya estoy impuesto Adoro los finales felices Adoro los finales 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 Adoro los finales